Y de otra parte, un juez le ordenó al alcalde de Bucaramanga rectificar sus declaraciones contra el subcontralor Héctor Noriega. El mandatario lo había acusado de concusión. Estas declaraciones generaron una polémica entre el alcalde Rodolfo Hernández y el subcontralor de Bucaramanga, Héctor Noriega. Para entonces, el mandatario local acusó de concusión al funcionario de control. Me dicen, no digo yo, me dicen, lo llaman el recaudador. Ahí era donde extorsionaban a todos los contratistas. El conflicto llegó a los tribunales y ahora un juez de la república entregó este fallo que le exige al mandatario local rectificar su información. Para dar cumplimiento del fallo de tutela de la juez Cuarta Civil Municipal de Bucaramanga, hago la siguiente declaración. Yo, Rodolfo Hernández Suárez, alcalde de Bucaramanga, como funcionario respetuoso del orden judicial impartida por la juez Cuarta Civil Municipal de Bucaramanga, dentro del fallo de tutela proferido el día 11 de diciembre del 2017, me permito manifestar lo siguiente. Primero, presento disculpas públicas a Héctor Rolando Noriega Leal, subcontralor municipal de Bucaramanga. Segundo, reconozco que fue una manifestación equivocada al señalarlo como persona en cursa en conducta penal de extorsión, puesto que no conozco fallos judiciales condenatorios en su contra. Tercero, por lo anterior, me retracto y si en algún momento hay lugar a denunciar a denuncias penales por delitos de los cuales tenga conocimiento por parte del doctor Héctor Rolando Noriega Leal, les instauraré ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y se le condene por los supuestos delitos en que haya incurrido sin desconocer la presunción de inocencia. El fallo del juez le pide al alcalde Rodolfo Hernández rectificar su denuncia en el lapso de tres días en medios masivos de comunicación.